Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta última clase del curso de introducción a Javascript. Bien, en este caso vamos a estar hablando por último de los arrays. ¿Qué es un array? Un array en Javascript se usa para guardar, es como una variable especial que se usa para guardar múltiples valores en una única variable, ¿vale? al mismo tiempo. Vamos a ver ahora su declaración y su uso. Por ejemplo, tenemos aquí la variable ejemplo, pero ahora lo estamos igualando aquí a varios elementos. ¿Esto cómo lo hacemos? Bien, un array se identifica porque al declararlo abrimos aquí unos corchetes donde van a contener todos los valores que queramos guardar en esa array. Bien, en este caso estamos guardando un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3, como veis separados por comas unos de otros y así hasta x elementos, ¿vale? los que queramos. Este ejemplo sería como se usa luego esa variable, se escribiría el nombre que hemos declarado y entre corchetes hacemos referencia a el índice del elemento con el que se quiere trabajar. ¿Esto qué es? Pues un array, cada elemento forma parte de un índice, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta de que siempre el índice empieza por 0, es decir, este elemento 1 sería el índice 0, este elemento 2 sería el índice 1, el 2 y así hasta lo que quisiésemos. Es decir, si lo que queremos mostrar es este elemento 1, deberíamos poner ejemplo, los corchetes y dentro escribiríamos el número 0 por la posición en la que se encuentra ese elemento. Y luego también tenemos, que vamos a ver ahora, la propiedad link, ¿esto qué es? Esto es para devolver el valor total, el número total de elementos que contiene un array. En este caso, imaginemos que esto es el elemento 4, ¿vale? nos diría que tiene 4 elementos, que si ejecutamos esto nos mostraría 4. En este caso, como es longitud, esto sí encuentra como 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿vale? Ahora vamos a trabajar con todo esto, ya sabéis, de forma práctica, mucho más fácil de ver. Bien, vamos a preparar esto como siempre y aquí empezamos. Bien, esto porque, por ejemplo, ¿por qué se usa un array o cuándo usarlo? Pues nosotros podríamos poner una variable mes1 que es igual a enero. Vale, mes2 que es igual a febrero. Y así tendríamos que estar escribiendo variables hasta 12 veces. ¿Cómo limpiamos código? Pues, lo voy a dejar de momento aquí, pues para limpiar código y que se vea de forma mucho más clara y en una línea, pondríamos, por ejemplo, la variable meses y esto va a ser un array. Es decir, abrimos y cerramos corchetes y dentro escribimos cada uno de los elementos que queremos que contenga este array. Es decir, en este caso, como vamos a poner los meses, escribiríamos enero, obrero, marzo, ¿vale? Lo estoy poniendo entre comillas porque ya sabéis que como es de tipo string, se iría entre comillas. Si escribiésemos aquí un número, no hace falta que lo pusiésemos entre comillas. Esto ya lo vimos cuando estuvimos viendo los tipos de datos. Escribiendo. Vamos a poner de momento, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ver cómo mostrar un elemento del array. ¿Vale? ¿Esto cómo se haría? Podemos ponerlo con alert, podemos ponerlo en el document write, por ejemplo. Y en vez de escribir solo la variable, que podemos hacerlo, ahora vemos lo que muestra. Vamos a probarlo. Nos muestra enero, febrero, marzo, abril, mayo. Nos escribe todos los meses seguidos. Es una opción, así sabemos lo que hay dentro de este array. Pero nosotros lo que queremos es hacer referencia solo a uno de estos elementos. ¿Cómo se haría? Pues si, por ejemplo, lo hacemos con el elemento cero, ¿vale? Si escribimos el nombre del array y entre corchetes escribimos el valor cero, quiere decir que nos va a mostrar este primer elemento, el que se encuentra en el índice cero del array. Nos va a mostrar, en este caso, enero. Vamos a comentar esta línea. Y de hecho, vamos a ponerlo también h2 para que se vea más grande. Esto es como siempre, concatenamos. Y aquí podéis ver que muestra enero. Esto lo podemos hacer con todos. Y uno más. Vale. Aquí tenemos el 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Aquí tenemos cada uno de los meses que hemos puesto en el array. Bien, pero ¿y si no sabemos cuántos elementos hay dentro del array? Pues pondríamos, por ejemplo, un alert que nos dice, que nos quiere decir la propiedad Lend de las arrays. Esto nos dice que hay 5 elementos dentro del array. Y es correcto, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sabéis que longitud se refiere al número total de elementos, en este caso 5. Y este número hace referencia al índice que ya hemos visto, que siempre empieza por cero. Vale, y ahora aquí, por ejemplo, podríamos write, o más bien que esto, vamos a dejarlo aquí. Antes vamos a poner otra cosa. Podríamos hacer referencia a uno de estos elementos, por ejemplo, el 3. Y cambiarle su valor. Ahora el valor cambia. Vale. Estamos asignando otro valor a este elemento del array. Que en este caso, si este es el cero, el uno, el dos y el tres. Abril, ya no va a ser abril, sino va a escribir, ahora cambia, ahora el valor cambia. ¿Vale? Si volvemos a mostrar todo el listado de meses, todo el array. Vamos a ver. Nos dice 5 por la longitud que hemos dicho antes. Aquí está. Enero, febrero, marzo. Ahora ya vemos que esto cambia. Y mayor. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora mismo solo tenemos 5? Pero, ¿qué vamos a estar escribiendo así por cada uno de los elementos que tengamos? Bien, pues para eso, por eso es útil, vamos a hacer un bucle. Como veis, esto es muy repetitivo. Es siempre la misma línea de código y solo cambia un número. Esto es el ejemplo típico de, para qué usar, por ejemplo, el bucle for. Lo he puesto así, sería así. ¿Cómo lo haríamos? Pues decía var y es igual a cero. Esto lo podemos poner igual. Incluso, si queréis, declaramos aquí y, y luego lo ponemos aquí, igual a cero. Eso no importa. Luego, ¿cómo decimos hasta dónde queremos que se repita este bucle? Pues decimos que mientras sí, sea menor que la longitud de las raímeses. ¿Y por qué no es menor o igual? Porque, como hemos dicho, que esto te dice el número total y nosotros vamos a utilizar esta i para identificar los índices. No queremos que nos aparezca un índice 5, que sería igual a la longitud de meses. Si no, queremos que se quede en 4. Bien, y como ya sabéis, el, el incrementador, ¿vale? Que no se olvide. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues copiaríamos esta línea de código. He copiado. Ahora sí. Vale, y en vez de de cero, aquí, escribiríamos la variable i. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera vez que hagamos el for, esto nos pondrá aquí cero, porque i valdrá cero. La segunda vez nos escribirá el elemento 1, la siguiente el elemento 2, 3 y asigna hasta llegar a 4. Ya la quinta vez no entraría porque ya sería menos. Esto es una forma fácil de usar los arrays con un bucle y dejar de repetir código. Y sobre todo, usando la propiedad length, veríamos, sabríamos cuándo tiene que parar el bucle sin que nosotros tengamos la necesidad de saber cuántos elementos tiene el array. Esto lo haría automático. Esto lo haría automático. Esto lo haría antes. Y aquí veis, voy a comentar esta en línea para que lo veáis. Ya sabéis que podría comentarlo todo junto. Eso. Y ahí lo tenemos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Si hubiésemos puesto aquí un igual, la quinta vez esto nos va a dar error. Porque el meses con índice 5 no existe. Nos dice que está indefinido. Vale, entonces guardamos así. Y como veis, esto es mucho más sencillo que andar escribiendo todo esto. Ahora, por ejemplo, podríamos añadir más elementos. Ya los ponemos todos. Ya que estamos aquí. Miembra. Y no tendríamos que añadir ningún código más. Simplemente con este cambio ya nos lo hace automático este foro. Sencillo. Bien, y muy poco código en comparación con lo que teníamos aquí arriba. Los arrays nos quieren decir que siempre tengan que ser de un mismo tipo. Por ejemplo, podríamos poner var datos. Y escribir un array con nuestros datos. Por ejemplo, Pepe, que va a tener 32 años. Escribimos una dirección. Y así, ¿no? Como veis aquí también tenemos un numérico. Pues, escribiendo también estos datos. En vez de meses, escribimos datos. Y vamos a comentar este foro para que no nos muestre los meses, que si no va a ser demasiado texto. Aquí lo tenemos. Nos lo muestra sin problema. Bien, pues esto es una forma fácil de trabajar con arrays. Usando también bucles. Y nos vemos en un siguiente curso. Adiós. 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 Adiós.